La Cubana La Cubana Me dicen que la cubana Tiene fuego en la cintura Bailando nadie le gana Cuando repica una rompa Cuentan que la colombiana Tiene la boca chiquita Y dicen que la peruana Tiene las piernas bonitas Yo sé que en Buenos Aires Todos los pollos son buenos Y no hay nada comparable Con pollitos chilenos No, no, no Pero cuando veo una habanera Toda la sangre se me alborota Si yo veo una santiaquera Y entonces se quemo todas las pelotas Como pinareña y la viñareña Con pay Duay, duay, duay Acabo a weñarán La santiaquera Con pay Duay, duay, duay Y la habanera y la matancera Con pay Duay, duay, duay Portorriqueña Nicaragüense Salvadoreña Costarricense Venezolana Y colombiana Con la peruana Te bailan más La argentina Y la brasileña Con la uruguaya Y la panameña Dominicana Y la haitiana Con todas ellas Quiero bailar Por eso le digo Mi compay Duay, duay, duay Como pinareña Y la viñareña Con pay Duay, duay, duay La camagüeyana Y la madrina Con pay Duay, duay, duay Oye que no No, 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 no hay No, no, no hay No, 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 no hay Oye que rico tu bailas La rumba mamá No, 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 no hay Que no, 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 no hay No, no, no hay Oye puertorriqueña Y carajoense salvadoras Y carajoense salvadoras No, 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 no hay Mira que rica la portorriqueña No, 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 no hay Como las peruanas No, 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 no hay No, 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 no hay No lo matadito, no lo matadito, no lo matadito, no lo matadito ¡Vaya! Música Música No, 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 no hay Portorriqueña Y carajoense Salmanoreña Costarricense Venezolana Y colombiana Con las peruanas Que bailan más La argentina Y la brasileña Con la uruguaya Y la panameña Dominicana Y la argentina Con todas las ellas Quiero bailar Por eso le digo Mi compay No, 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 no Como pinareña Y la viñareña Compay No, no, no La camagüeyana La santiaguera Compay No, no, no Y la habanera Y la matancera Compay No, no, no ¡Vaya! Música Música